El guión del Regreso se escribió durante un periodo de aproximadamente cinco meses. Una primera versión que surgió alrededor de un mes y luego cuatro meses que se dedicaron a la reescritura del guión. Estaba en San Francisco, ahí fue donde inició todo el proceso. Realmente creo que el Regreso no es un guión que yo pude haber escrito estando en San José de Costa Rica. Fue muy importante escribir ese guión con la distancia tan abismal que había a todo nivel de Costa Rica en ese momento. Uno de los aspectos que más me gusta del Regreso es el diseño de todos los personajes. Sin excepción, me parece que todos están bien concebidos, están bien diseñados. Y creo que es esa relación, esa interacción que se da entre todos esos personajes alrededor de una historia. Es lo que quizá la gente no lo identifica de manera consciente. Pero creo que cuando la gente sale satisfecha de haber visto un reflejo de su vida o de su país o lo que sea. Creo que esa es la esencia de lo que vieron. Yo creo que definitivamente hay actores brillantes alrededor mío y no me extraña en lo más mínimo que en la percepción de mucha gente mi actuación resulte inferior. Son impecables, creo que son extraordinarios. Creo, sin embargo, que hay una cuestión perceptiva de mi actuación que sí puede resultar un poco chocante, porque el personaje lo es, pero además creo que desde mi punto de vista de director, creo que la actuación de Antonio, ese, digamos, ese lienzo blanco, que si se quiere gris, que presenta a lo largo de toda la película era sumamente necesario. La producción del Regreso creo que rondó los 100, 110 mil dólares. Y a eso hay que sumarle todos los costos de promoción de la película que ascienden a casi 30 mil dólares. Para un total de 140 mil, del que la inversión privada rondó más o menos los 10, 15 mil dólares. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, los casi 60 mil dólares que se recaudaron por medio de nuestra campaña de Kickstarter. Siempre se trabaja contracorriente, tenemos muy poquitas copias. Sabemos de mucha gente que se ha quedado afuera. Y alguna gente lo intenta dos veces, pero ya una tercera vez quedarse afuera de un cine, yo no sé qué porcentaje de gente regresa. Mi única meta concreta en términos de taquilla es lograr doblar en lo que hicimos con Ojos Cerrados. Cualquier cosa por encima de eso será una gran, gran alegría. Creo que el mayor acierto de la distribución es estar acuerpados por Romali, que es una distribuidora de cine que, hasta donde sus posibilidades, está absolutamente comprometida, creo yo, con un proyecto de cine nacional. Creo que la mayor dificultad, sin duda alguna, es, primero que todo, un bajo número de copias, la posibilidad de colocar esas copias. Es decir, no estamos aquí compitiendo por el público, el público está. Es decir, el público prefiere, me atrevería a decir en gran medida, el producto nacional. Estamos compitiendo por pantallas, porque hay un número limitado de pantallas, hay muchísimas películas que vienen cada vez en más formatos, entonces de repente el planeta de los simios tiene que presentarse en español, doblada, con subtítulos, en 3D, en 2D, y ya solo eso cubre un porcentaje demasiado amplio. Vienen muchos proyectos, el más inmediato es un monólogo que hice hace mucho tiempo, que siempre quise presentar de nuevo, que se llama Hablando se Entiende la Gente, y lo vamos a presentar en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en el Teatro de Eugino Neal, el 7, 8 y 9 de octubre. Quiero comenzar a escribir otro guión para otro largo. Y, sobre todo, el proyecto estrella del año que espero lograr sacar adelante finalmente, es Los Justicieros, nuestro piloto de televisión. ¡Maravilla! ¡Maravilla! CC por Antarctica Films Argentina